Gracias, gracias, gracias. ¿Con qué otra pieza nos va a deleitar usted? Oh. ¿Con qué otra pieza nos va a deleitar? 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 Bueno, ojalá les haya gustado esto porque me tomó mucho tiempo. No creo que alguien lo haya hecho. ¿Con qué otra pieza nos va a deleitar? ¿Con qué otra pieza nos va a deleitar? ¿Con qué otra pieza nos va a deleitar?